A este equipo que al final campeonato diría que es la forma que tiene, se llama Bocao. Y la demás es una lista que me sé muy que... Bueno, a un muchacho le gustaba a Aymar. Vale, pues le da la situación cuando se le puede dar, pero es igual. Claro que se lo de cuando se ha quitado la cámara. Bueno, pero lo que más le gusta a Aymar y al masa y al matronismo es esto. Que hay otra forma que no me va a tener un capitán del fútbol que lo hace. Empieza a quedarse pequeña, a la mitrita, en la sala de trofeos. Hay que empiezas a lo recónico, el montaje espectacular. Se apagaban las luces, se pintan de verde las líneas del campo. Y en serio ese título es el del campeón del mundo de clubes. La buena noticia, que al título del Madrid año pasado, le sigue el de Barça de este año. Y que bajó la salud del fútbol español. Sigue estando ahí con la roja y gente campeona de Europa. Dependiendo si no lo preocupa del año que viene. Y con el Barça coge el despegue del Madrid del año pasado. Porque va pasando en juego. Antelegonia de esa entrega de trofeo. Un otro título más para este Barça insensaciable. Unos años de Guardiola. Y ahora en la segunda campaña de Luis Enrique levantando cinco títulos. En el año 2015 amo que fuimos. Que les ha hecho una historia del fútbol. Y que el Barça lo antes, que no sea solo uno de los seis que levantó por él. Barça de Guardiola. Tienes la copa. DijDie! ¡Oh! Yσε logo! ¡Guau! No es algo que no haya pasado a muchos otros clubes en Europa, lo que ha pasado aquí en España y en la Xafuila. El Barça, el Antiforones, el de la Falcón, con Iniesta, con Uxqued, con La Defensa, con Brazos. Una misión muy difícil para jugar a Uxqued para la Andrés Iniesta, con este final de clubes. Sí, sí.